La UNESCO ha hecho un reconocimiento a México y su gobierno, señor Presidente, y ha puesto como ejemplo su esfuerzo. La principal razón del reconocimiento a Aprende en Casa son las maestras y los maestros, que en un 80% continúan comunicándose con sus alumnos. No se ha roto el vínculo niñas, niños, jóvenes y maestras y maestros. La Escuela Mexicana sigue viva y vibrante. La nueva Escuela Mexicana tendrá que beneficiarse de dos cosas. Primero, de una nueva relación que se ha consolidado entre el Magisterio y las madres y padres de familia a través del entendimiento mutuo. Se ha revalorado al Magisterio por toda la sociedad mexicana. Y segundo, aprovechar el impulso que la realidad dio a las tecnologías de la comunicación como herramientas para facilitar los fines educativos. Tan solo en los cursos de capacitación al Magisterio, participaron 800 mil maestras y maestros, demostrando su afán de prepararse y actualizarse siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!